¡Canta, canta, carina! ¡Canta, canta, 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 canta! ¡Canta, canta, 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 canta! ¡Canta, canta, 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 canta! ¡Canta, canta, 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 canta! ¡Juancito, besa! ¡Una vueltacita, Juancito! ¡Otra vueltacita, Juancito! ¡Juancito, besa! ¡Una vueltacita, Juancito! ¡Eso! ¡Bailando, bailando, bailando y los santos! ¡Oye, Richa Brañe, salud! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Eres tú andas con la vida! ¡Escucha, escucha! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Eres tú andas con la vida! ¡Recesas a la casa! ¡Borracho y ganañado! ¡Después dices que rato! ¡Eres tú andas con la vida! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Eres tú andas con la vida! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Eres tú andas con la vida! 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 ¡Eres Ahora sí, eso sí Clarita Castellanos Eso Qué bonito, qué bonito, qué bonito Te jugaste con la ojo Qué bonito, qué bonito, qué bonito Porque no me salgas de escuela Regresas a la fantasía Corrachos y maravillosos Después de esos que rato Elevando te arruinados Regresas a la fantasía Corrachos y maravillosos Después de esos que rato Elevando te arruinados Vamos Clarita Castellanos Mira a la fantasía Eso Arriba Cerro de Paz Cargo a mayo Vamos Clarito Campos Los hermanos Campos Ahí está Claudio Campos Salud, salud Arriba la cervecita ¿Cómo dice Ana? Corrachito mujeriego eres tú Siempre con mentiras ciegas Corrachito bandidoso eres tú Digo mi cuento legal Dilo, dilo Corrachito mujeriego eres tú Siempre con mentiras ciegas Corrachito bandidoso eres tú Corrachito bandidoso eres tú ¿Por qué? Para dormir de vuelta ¿Y qué pasó? Para dormir de vuelta Ahora, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Santia de un par de walterías Para uno por los più No, 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 no no, 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 no va, no, no... Tranquilo, antes que iba a dormir de vuelta O sea que la cama era un pescadito. ¡Hombre, guantecito, marro, balonero! ¡Salud, salud! Resultó que la cama era del abuelo. Ya tenía por día. Y me canto por ti. ¿Por qué? Y me canto por ti. Para dormir después de calma. Para dormir después de calma. ¿Y qué pasó, niño? A buscarles mi cielo. Sánchez, quiero orgulloso. ¿Qué cosa? La telecrito. El papi me despierta. En pasarle a una estrella. Sánchez, quiero orgulloso. Ahora tienes que perder. ¿Por qué tengo mi vida? ¡Cheliborzola! ¡Sano! ¡Y para la manita! ¡Paulina Pérez! ¡Arriba y a la margen! ¡Eso! ¡Aplausos, papi! ¡Aplausos, papisita! ¡Ale, chel, chel, chel! ¡Ale, chel, chel! ¡Azor, mi norte, amigo, que matan! ¡Azor, mi norte! ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido!